Cristo quiere que tú seas feliz, muy feliz, Cristo quiere que tú seas feliz, muy feliz, que él viva el mundo para salvarnos. Cristo quiere que tú seas feliz, muy feliz, Cristo quiere que tú seas feliz, muy feliz, que él viva el mundo para salvarnos. Cristo quiere que tú seas feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, que él viva el mundo para salvarnos. Cristo quiere que tú seas feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, que él viva el mundo para salvarnos. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Solo Dios hace a lo donde feliz, muy feliz Solo Dios hace a lo donde feliz, muy feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace a lo donde feliz Solo Dios hace a lo donde feliz, solo él, aleluya Solo Dios hace a lo donde feliz, muy feliz La vida es mala, solo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Y aquel que esté preparado, con él se irá para arriba, y aquel que esté preparado, con él se irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y dos para abajo, para arriba, para arriba, para arriba y dos para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Y este pueblo empieza a dar, el Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Y este pueblo empieza a dar, el Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová Nosotros somos los aleluyados, gloria a Dios Nosotros somos los aleluyados, gloria a Dios Manda al Señor de su soler Para que todos los aleluyados puedan vencer Manda al Señor de su soler Para que todos los aleluyados puedan vencer Nosotros somos los aleluyados, gloria a Dios Nosotros somos los aleluyados, gloria a Dios Manda al Señor de su soler Para que todos los aleluyados puedan vencer Manda al Señor de su soler Manda al Señor de su soler Para que todos los aleluyados puedan vencer Vencer, vencer, porque Él está conmigo Vencer, porque Él conmigo está Vencer, vencerán, vencer, vencerán Vencer, vencerán, vencerán, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo sin medida en piedad El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo sin medida en piedad Si tienes este gozo, puedes tú cantar Si tienes este gozo, puedes tú orar Si tienes este gozo, puedes tú jamás El gozo sin medida en piedad El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio y como no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, si empezamos a cantar Este gozo no me lo dio, no me lo dio Este gozo no va a salir, no va a salir Este gozo no va a salir, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, 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 los males salen, salen Y los creyentes, salen, salen, salen Y los creyentes, salen, salen, salen Solamente Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente Cristo, solamente en Él San Juan 14, en el verso 3 Jesús nos dice, soy la verdad Soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por mí Soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, si no es por mí Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Él puede, Él puede, yo sé que Él puede Él puede, Él puede, yo sé que Él puede Yo sé que Cristo puede Salar a los enfermos, estar a la demoración Resucitar a los muertos Él puede, Él puede, yo sé que Él puede Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Aleluya Pero yo sé, yo sé que le veré Que le veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su Espíritu me santificaré Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Cuando los santos marchen ya Bate a la patria celestial Díganle al Señor Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor, yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará Cristo viene otra vez Y nos llevará Desde el cielo vendrá Con ojo le verá Con poder y gloria Cristo vendrá Cristo vendrá Con poder y gloria En una nube blanca Y yo, y yo, yo le estoy esperando, y yo, y yo, yo le estoy esperando, alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón.